¡Suscríbete al canal! La primera de ellas que voy a mostrar es la de animación que nosotra que las aventuras de Tintín. Aquí tenemos a este personaje clásico, que como veis son 21 episodios y 3 películas que vienen recopiladas en este pack. En este pack de aquí, aquí vemos en 4 discos en Blu-ray vienen los 21 episodios, que son estos de aquí. A ver si enfoque bien. Y luego los 3 largometrajes que vienen en un solo disco, que son estos de aquí. Uno de estos episodios fue, digamos, Secreto del Unicornio, ¿vale? Fue hecho película en animación de 3D por Steven Spielberg, un trabajo impresionante, me encantó, fue una de las películas que más me gustan de animación en general. Y fue la impulsora de que me llamara la atención el personaje Tintín clásico, y al ver este pack de oferta, pues me lancé a por él. Como veis es editada por los mismos que suelen editar películas de anime, pero en una edición bastante similar. Pero en esta ocasión sin librito, como veis es más o menos igual. Y dentro tenemos el disco con las 3 películas y los episodios, ¿vale? Los tenemos aquí. El arte interno básicamente lo tenemos aquí. Y en esta parte es amarillo. Es una serie que la verdad es que no he visto, y como he dicho al principio yo no traigo a este personaje, pero después de ver aquella película, me animé a comprarla y tengo muchas ganas de empezar a verla. Ahora sí, una de las primeras películas que tengo, digo películas, series que tengo de reales, es una muy famosa y muy querida por muchos, que sería el pack de Breaking Bad, la serie completa. Aquí lo tenemos. Este pack, que a mí realmente no me gustó mucho el pack, la verdad, ahora os diré por qué. Aquí lo tenemos, ¿vale? Son todas las temporadas, 50 horas de material adicional. Más de 50 horas de material adicional. Y aquí tenemos el pack, ¿vale? De complete series. Imantado. Y aquí tenemos la razón por la que no me gusta mucho este pack, que son donde vienen las temporadas. Aquí lo tenemos. Y es que vienen en estos estuches de cartón que yo los odio. O sea, odio que venga esto. Me parece horrible y una falta de respeto a los coleccionistas. Pero bueno, aquí tenemos el disco 1. ¿Vale? Disco 2 con los episodios. Lo bueno, el diseño. El diseño está bastante bien. Son mini digipacks, ¿vale? Que la verdad es que el diseño está muy bien. Pero a mí no me hace nada de gracia que tengan los discos sueltos en ese tipo de bolsillito. Los discos no. Un libro puedes ponerlo donde tú quieras, incluso suelto. Pero los discos sí que no me agrada nada que los metan así. Pero bueno. La verdad es que la compré en un Black Friday. Creo que en el del 2015, si no me equivoco. Y bueno, me salió muy bien de precio. Así que perdonad un poquito este fallo para mí. Aquí lo veis, más o menos. Os lo muestro un poquito rapidito. Y esta sería la serie que, en verdad, tiene sus puntos buenos. Digamos que este tipo de edición tiene sus puntos buenos, como lo alrededor del espacio. Como digo, son bonitos a la vista. Pero no me hace mucha gracia sacar los discos de este tipo de bolsillos. Un segundito para ponerlas bien, porque la cámara por delante me molesta un poco. No he visto la... Creo que es precuela o continuación. La verdad es que ni siquiera me he informado de ello. Creo que es Better Tank Al Saúl. Algo así, no me acuerdo exactamente. Que tiene que ver con esta serie. Me parece que son una serie de personajes de esta serie. En precuela, ¿vale? Antes de aquí. No lo sé. Como digo, no me he puesto esta falta de tiempo, este estrés y demás. Me ha impedido ponerme a verla, ponerme a investigar ni siquiera de lo que es. Así que supongo que también la pillaré. Para tener la serie completa. Ya que esta, pues, lo poco que he visto, no la he visto entera. Me ha encantado. O sea, es una gran, gran serie. Y por último. Voy a mostrar la última serie que tengo. Y además fue la primera que compré. Que es la de House. House. Aquí la tenemos. House. En este pedazo de edición. Esto sí que es una edición de la serie completa. ¿Vale? Esta sí que me gustó. Así que no es una muy, muy buena edición. Es una edición inglesa, pero que viene con castellano. Aquí lo tenéis. 177 episodios en 39 discos. Y que cada uno viene en su Amarai. Como tiene que ser y en una presentación bastante buena. Y además me costó simplemente unos pocos euros más que la de Breaking Bad. Porque esta también la pillé de oferta, de hecho. Y bueno, pues aquí tenemos las cajas. Simplemente os voy a mostrar por fuera, ¿vale? El interior lo voy a mostrar de la primera. Simplemente porque si no, no terminamos nunca. Como veis, son 8 cajitas. Y bueno, aquí veis el serigrafiado. Bastante original en cada disco, por cierto. Y bueno, son Amarai bastante gruesos. Que traen bastantes discos. Como tiene que ser, vamos. No sé, me gustó bastante este tipo de edición. Creo que existiendo esto a estos precios. Pues el de Breaking Bad es de vergüenza. ¿Vale? Como os digo, una edición de Reino Unido. Con castellano. Y además subtítulos. En español, si no me equivoco. Tenía subtítulos en español. Y es una serie que bueno, a mí la verdad es que la vi por la tele. En principio la vi episodios salteados simplemente. No pude pillarla como serie. Lo bueno de esta serie es que la gran mayoría son casos sueltos. Quitando algunas partes puntuales que continúan en los episodios. Pero la mayoría son casos sueltos. Y la verdad es que a pesar de que yo tenía poco interés en el mundo de la sanidad. Pues tanto el personaje como la serie en sí me hizo que me enganchara. Y al ver la oferta dije, bueno, pues para casa que se viene. Aquí la tenéis. La última temporada. Como os digo, es una pedazo de edición muy buena. Y que no tiene excusa que no se hagan cosas así. Y nada gente, esto ha sido todo por lo que sería mi colección de películas en Blu-ray. La cual prácticamente todo el contenido de mi colección es de antes de que yo tuviera el canal. A excepción de bastantes partes de anime y estas series que sí que las conseguí después de tener el canal. Pero no hice el unboxing. No sé por qué. Supongo que por falta de tiempo en esos momentos y demás. Y entonces quise pues meterlas en esta sección. A partir de ahora todo será unboxing, todo será compras. Y intentaré hacer también mi colección de DVDs que es muchísimo más corta que esta. E intentaré hacerla bastante más rápido. Lo dicho gente, esto ha sido el final de mi colección de películas en Blu-ray. Espero que os haya gustado. Disculpad la rapidez. Dispongo de poco tiempo. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí. Para todos los que siguen día, bueno, semana a semana, día a día, lo que sea. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo.